ya lo sabías hoy es jueves 25 de enero del año 2024 estamos a 95 días de celebrar el cumpleaños número 90 a Luis Aparicio Montiel queremos compartir con ustedes que en el año 1952 el Luis jugó para el equipo Gavilanes Junior de la categoría juvenil poco antes de marcharse de la ciudad y jugar en Caracas antes de ser llamado para que participara en ese duelo entre los eternos rivales Gavilanes y Pastora el 18 de noviembre del año 1953 pero como ya lo dijimos en el 52 jugó en el equipo sucursal de Gavilanes el Gavilanes Junior ya lo sabía Gavilanes. Gavilanes El Gavilanes. Gracias por ver el video.